Hacemos un llamamiento a que sean operativas aquellos acuerdos que se han alcanzado en el manifiesto de Danos y San Sebastián y también en la hoja de ruta de la economía social de Lieja. Y ahí ya sabemos que se incluyen las propuestas que CEPES hacía con respecto al mantenimiento del intergrupo, con respecto al comisario o comisaria en este caso y con respecto a esa visibilización, reconocimiento del sector, a darles presencia en las políticas de acción exterior. Y en lo que vienen a ser esas cinco peticiones, esos cinco grandes bloques que manifestaban y en los que tenemos que decir que existe un gran alineamiento con respecto a ellos.